Es un placer tenerlos aquí, en este escenario tan bonito, pero ustedes lo hacen muy agradable. Me parecen muy chéveres estos eventos que hace la universidad, porque sirve pues obviamente para reencontrarnos con todos nuestros compañeros, pero más allá de eso, pues contactos que te sirvan para tu vida profesional, entonces me hace muy feliz que el Poli haga este tipo de reuniones y esperemos que se repitan a más. Yo te agradezco por el programa de leyes publicitores, porque el trabajo de ustedes, como bien lo acaban de decir, ahora llevamos el aprendido Poli y eso es una cosa maravillosísima, es un orgullo global. Yo aprendí a hacer cine y a entender la esencia y la pasión por el cine en el Politécnico Gran Colombiano. Es muy importante que sigamos haciendo este tipo de encuentros que realmente reafirmen el sentimiento del Politécnico, que somos una familia y realmente es algo que no debemos perder. Politécnico Gran Colombiano